El secretario de Educación acusó a Andrés Manuel López Obrador de mentiroso y de engañar cínicamente al decir que el gobierno pretende privatizar la educación en el país. También calificó de inexplicable que el líder de Morena defienda a la coordinadora. Esto no es nuevo porque ya en días anteriores se ha venido ventilando en la opinión pública, pero por medio de su cuenta en Facebook, el tabasqueño publicó un texto en el que defiende al magisterio disidente, exige la inmediata liberación de los dirigentes de la sección 22 y advierte sobre privatización de la educación. Acusa que les fabricaron delitos a los líderes Rubén Núñez y Francisco Manuel Villalobos, por lo que señaló que él no se quedará con los brazos cruzados. Y luego el secretario de Educación dice simple y sencillamente, López Obrador está mintiendo y la verdad es que está mintiendo cínicamente. Yo creo que porque es muy educado y muy refinado, así, como de trato muy caballeroso como que quiere serlo, ¿no? Muy correcto. Sí. Muy pipirisneis. Pero esto esconde una acusación muy formal y fuerte. La respuesta se dio ayer, o los argumentos que dio, son simple y sencillamente mentiras. La reforma educativa no privatiza la educación pública. Por el contrario, fortalece su sentido público. Calificó de inexplicable que el tabasqueño defienda el modelo viejo de compra-venta de plazas educativas. Lo que está mostrando es su desprecio por los niños. Eso es lo que está defendiendo López Obrador. El dirigente de Morena todavía dijo en Twitter, Enrique Peña Nieto y su banda, en el colmo del cinismo, fabrica delincuentes a maestros por lavado de dinero. El mundo al revés. El ladrón convertido en juez. Es que lo que ha demostrado López Obrador es que el discurso de la posibilidad de una privatización de lo que sea, de iglesias, empresas, el petróleo, todo, es muy efectivo. Y le ha resultado, siempre lo hemos visto aquí, o sea, depende de la gente, es que van a privatizar el IMSS, es que van a privatizar el Issste, es que, entonces, le ha sido tan efectivo ese discurso que se lanza López Obrador a decir, y simplemente lo suelta, ni siquiera aclara en qué sentido viene una privatización de la educación, lo cual es falso. En ese sentido, Nuño tiene razón. Está mintiendo en ese aspecto. Ahora, López Obrador se sube a este asunto de defender la causa del supuesto pueblo, cuando los líderes, evidentemente, sí tienen delitos que perseguir, digo, por los cuales se le está persiguiendo. Y lo único que está sucediendo aquí, que hemos visto, que lo dijimos ayer, es que se aplica la ley en los bueyes de mi compadre. Es decir, ¿por qué sí persigues a los de la CENTE y no a otros líderes sindicales? ¿Qué es lo que han estado diciendo varios analistas? Pero es que los líderes de la CENTE han cometido tropelías suficientes para que eso sea la acusación y no traer una acusación de lavado de dinero, que es necesario comprobar. Los delitos han sido evidentes. La destrucción de propiedad, la muerte de personas que estaban en edificios incendiados. Por la cuestión de los fondos, o sea, del dinero, una cosa similar a lo del Vester. Sí, por utilizar recursos del Estado que iban destinados a otro fin. Exactamente. Que es lo que hicieron. Y la acusación por lavado de dinero es por la creación de empresas fantasmas. Claro, y hay que aclarar aquí, el lavado de dinero no significa que sea dinero del narcotráfico. No. Es un dinero que tú mueves de tal modo para evadir impuestos. O para... Sí, no, básicamente es para eso. Es el lavado. Sí, que ese dinero, su origen, no estaba destinado a eso, sino a otros fines, que era pagar salarios y pagar los gastos de la educación en Oaxaca. Que fue escamoteado. Exactamente. Puesto a disposición de ellos. Pero lo curioso, no es que no vayan por otros que también son ladrones, sino que detengan a estos y no llamen a la empresa que se supone con la que están lavando dinero. Porque son fantasmas las empresas. No, 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 la empresa existe y la empresa es... Es que es muy curioso, pero si la rasca uno sale pus. La empresa es del papá de la esposa del que se fue a comprar 13 departamentos a Miami. Esa es la empresa. O sea, que todo, todo es un juego ahí medio cochino. Esa empresa... Maquiavélico. No la llamaron, no le explicaron. A ver, usted, entrégueme sus cuentas. Lo más triste, porque esta es una pelea, que no es por la educación. No. Es política. Por el poder. Y yo siento que López Obrador se está equivocando. Primero estuvo 12 años maldiciendo a Carlos Salinas de Gortari. Ya acabó con el fantasma, aparentemente. Pero ahora sigue cargando al PRI. Lo sigue cargando y lo sigue cargando. Eso va en contra. Ahora, ¿por qué no él hace sus propuestas directas y deja de estar cargando un monstruo que finalmente le va a hacer daño? Más bien, no cargas monstruos. Ese es el punto. Yo creo que él hace muy bien su papel en decir la corrupción, la impunidad. Ese es el México que nos ha llevado el PRIismo y el panismo y el PRIanismo y sus alianzas y la mafia. Yo creo que donde hace mal es subirse a causas que de ningún modo están o se las puede sostener frente a la sociedad. Porque una cosa es la defensa legítima de los derechos de los maestros por tener mejores condiciones de trabajo, por estar capacitados, porque tengan, que reciban aumentos o bonos por productividad y demás. O sea, esas causas claro que son legítimas. Pero no montarte en una serie de líderes corruptos que evidentemente sabemos que son corruptos. O sea, al final se convirtieron en lo mismo que criticaban. Y creo que ahí es donde se equivoca López Obrador. No en señalar la corrupción. Creo que su papel es perfecto. Así tiene que ser. Sino exactamente, de repente, asumir causas. A los líderes de la CENTE, ¿estás seguro? O sea, ¿se está disparando al pie? Y este es un sentimiento popular. ¿El daño repercute en las niñez? Claro. Desde luego. De 81 años, Eugenio Muñoz Fernández de la Colonia Roma. López Obrador, pensando que podía ganar la candidatura de Oaxaca, se unió a la coordinadora, creyendo que le aportaría miles de votos. Solo que eso fue un cálculo político muy mal hecho. Porque la ciudadanía oaxaqueña está harta de las tropelías de la coordinadora. Y ahora, pues no le queda más remedio al peje que seguir con ese compromiso que le ha cargado la antipatía y el rechazo de todo mundo. Integrantes de la sección 22 del Sindicato de Educación retuvieron ayer un autobús de transporte con equipo de gendarmería y fue quemado unos 300 manifestantes tomaron control del autobús turístico cuando transitaba por el crucero Etla como parte de las acciones de protesta. Asimismo, abrieron el portaequipaje del autobús, bajaron equipo antimotines consistente en cascos, escudos y otros aditamentos, con los que hicieron una pira. Es exagerada la forma en que están protestando y parece que gozaran de una total impunidad. Y detienes a dos, los llevas y los consignas por ataque a cosas del gobierno. ¿Quién los detiene? ¿Quién los detiene? Sí, no, estoy de acuerdo. Pero como dice Héctor, están en la franca impunidad. Hacen lo que se les... Sí, y ahí es donde el gobierno tendría que ser consecuente con lo que ha venido proponiendo. O sea, a ver, los vamos a retirar. Ayer una conocida mía venía de Oaxaca, tomó el autobús a las 11 de la mañana y estuvo 11 horas parada. En algún momento de la carretera se tuvo que regresar a Oaxaca. Porque un bloqueo que no dejó pasar absolutamente nada. Y lo que pasa es que no estamos... O sea, si nos enteramos de la nota, pero lo que está sucediendo ahí es... Eso es cuestión de fuerza pública. Y no para reprimir a toletazos y macanazos. Señores, retírense para un lado de la autopista y se acabó. Y aquí vamos a estar con la fuerza pública para evitar que cierren este acceso. Pues se supone que ayer Renato Sales, que es el jefe de seguridad a nivel nacional, ya anunció que van a impedir... Bueno, van a hacer... a trabajar de algún modo para que los maestros no cierren las vías de comunicación. Que si no lo hacen de buen modo hablando y que lleguen a algún acuerdo, que tendrán que utilizar una fuerza moderada. No sé cuál sea esa, pero es lo que van a utilizar. ¿Y qué esperan? Pues desde antier... Ya necesitamos acción. No se puede, no se puede. Están bloqueando la carretera de Oaxaca. ¿Cuántos elementos necesitas mandar para controlarlos? ¿500? ¿O más? Por lo menos, porque son grupos numerosos. Hay que desplazarlos, armarlos, llevarlos para que desalojen a la carretera. Y luego, ¿te vas a agarrar a macanazos como están las cosas ahorita? No. Ay, mejor que les dé el sol y que se cansen. No. Ahorita un enfrentamiento con cualquiera de ellos, o un detenido por romper un escudo o por quemar un uniforme, mejor no. Pero es que en este país las cosas no tienen remedio. Tenemos que resignarnos a ese vandalismo. Exacto. Es que entonces es quedarnos esperando a que las cosas se resuelvan solas como siempre. O sea, la vieja tradición de dejar hacer, dejar pasar. Que se pudre el asunto. Que se pudre, que se cansen, como dicen, que se asolen, que se insolen, y que de pronto digan, bueno, nos vamos a retirar, regresamos el siguiente mes. Sí, o sea, el problema es que aquí no se toman, nunca se han tomado determinaciones, porque generalmente se había negociado. Siempre había lugar para una negociación, pero no una negociación que concilia intereses, sino una negociación de compra-venta, de cargos, de... O sea, una negociación corrupta. A nivel líderes. Sí, claro. El que los hayan detenido es un acto de valor del gobierno. Y quiere decir que el presidente agarró y dijo, solucionenme esto ya. El que los hayan detenido a los dos líderes, Villalobos o Villa qué? Villa... Quí Núñez, el que los hayan detenido es un acto de autoridad del gobierno. De autoridad, ¿eh? Pero no se puede fajar a golpes contra ellos. Están también muy violentos. No puede ir a la grande. Es poco a poquito. Por eso, entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es orar por tener cada día más resignación. Y pedir paciencia a Dios. Santidad. Sí. 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 Sí.